Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal donde vamos a profundizar en la ley de protección de datos que posiblemente sea la ley que más quebraderos de cabeza puede traer al emprendedor, pero a la cual es totalmente obligatorio tanto adecuarse como respetar debidamente, porque de hecho estamos en España, estamos a la cabeza y somos muy punteros en esa temática a nivel mundial. Y para hablar de esta temática hoy tenemos al abogado especializado en Derecho Digital, José Morato, del despacho especializado Leslow en Economía Digital. Muy buenas. Muy buenas, Emilio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a esta maravillosa entrevista. Vamos a hablar un poco de protección de datos, así que tú pregúntame lo que quieras que yo te respondo. Pues sí, van a ser tres preguntas que espero que sean muy útiles para todo profesional y emprendedor que nos escuche. Y empezando primero sobre la madre del cordero, la pregunta es ¿cómo se debe adecuar una empresa de cara a cumplir adecuadamente el RGPD? Bueno, es una pregunta muy directa. Genial. A ver, una empresa tiene que estar bien adecuada al RGPD para evitar problemáticas a futuro y para dar una buena visión de empresa a todos sus clientes. Eso es lo primero. ¿Cómo tener una buena adecuación al RGPD? A mí siempre me gusta dividirlo en dos partes principales, una más front y otra más back, digamos. Una que siempre va a poder ver el usuario, que conocemos todos. Un aviso legal en la página web, una política de privacidad, una política de cookies, unos buenos banners bien puestos en vuestra página web que indiquen para qué se van a utilizar los datos, obtención de consentimientos, un poco lo que cualquier usuario en internet ve día a día. Pero ahora hay una parte trasera muy importante que es la que depende de la propia empresa y que la propia empresa va a tener dentro de su seno. Esta parte interna, que muchos conoceréis porque lo habéis tenido que tocar en vuestras empresas, son un análisis de riesgos, un registro de actividades, posiblemente una evaluación de impacto de los tratamientos que se vayan a realizar dentro de la empresa. Todos estos, entre otros, como por ejemplo contratos con los proveedores, contratos de encargo del tratamiento, son todo obligaciones que nos obliga a todas las empresas, el reglamento general de protección de datos y que todas las empresas deben tener en su seno. Ahora bien, este tipo de medidas para hacer una gran adecuación son medidas documentales. ¿Qué significa esto? Yo tengo una serie de documentos que o tengo que implementar en mi web, o tengo que facilitar a un proveedor, o tengo que facilitar a un cliente, o tengo que tener yo guardado, por si acaso llega algún día la agencia española de protección de datos y me los pide. Ahora bien, esto es solo una pequeña parte. Tenemos que tener, por ejemplo, es esencial en una empresa tener un plan de formación, porque ¿de qué me sirve tener estos documentos si mis empleados de mi empresa no saben utilizarlos para nada? Pues es súper importante tener un buen plan de formación y, sobre todo, que es lo que a mí me parece más importante, es tener actualizado todo. No basta con decir, un despacho de abogados me ha realizado la documentación para adaptarme a la protección de datos, a las nuevas normativas de protección de datos y ya está todo hecho. No. Hay que saber utilizar este tipo de documentación, formaciones, y hay que saber cómo actualizarla. Más formaciones y estar al día de todos los nuevos tratamientos, nuevos empleados que vayamos a tener, nuevos clientes, para ir actualizando esta información. Además, para mayor seguridad jurídica, muchísimas de las empresas buscan monetizar todo lo que sea posible, todos sus activos. Y hay un punto muy importante y es que todas las empresas tienen que ser conscientes que sus bases de datos, las bases de datos de usuarios que tienes. Imagínate que eres un e-commerce y tienes muchísimo tráfico en tu página web. Todas esas bases de datos son muy útiles porque podríamos llegar a monetizarlas en algún momento. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a hacer campañas de marketing con nuestra propia marca, ¿por qué si nuestra audiencia es muy personalizada a un sector en concreto no vamos a poder venderla a otras terceras empresas? Se puede, podríamos monetizar esta base de datos. Pero esto es una cosa que a la mayoría de las empresas les da mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque o no desde el conocimiento o porque no están bien asesorados por abogados especializados en protección de datos que les ayuden a monetizar estas bases de datos sin tener ningún problema el día de mañana. Entonces, todo este conjunto para resumir, las políticas internas, los contratos con nuestros clientes y proveedores, nuestra página web con nuestros buenos textos legales, un buen plan de formación, una actualización de la documentación y saber bien para qué voy a estar utilizando mis bases de datos y cómo legalizar el uso de esas bases de datos es lo que crearía una buena adaptación al RGPD. Lo que ocurre es que esa necesaria formación continua de las plantillas en cómo cumplir de forma continua el RGPD no creo que sea algo demasiado habitual y, desde luego, esa concienciación dentro de las empresas de la importancia de ese factor sería muy importante. Porque, claro, aquí lo que más mueve y lo que atemoriza un poco más son las sanciones. Siempre ha sido por cuestión de niveles, bajo, medio, alto, según el nivel de seguridad de tu base de datos y según el tipo de metedura de pata o de error, la multa era de una forma u otra. Pero eso cambió todo. De la LOPD cambió a la RGPD, donde incluso ya podemos ir a un determinado porcentaje de todo el grupo empresarial, no solo de la propia empresa. Pero, a día de hoy, ¿cómo es el sistema de sanciones? Que es algo que realmente importa y mucho. Importa y mucho, Emilio. Correcto. De hecho, es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Sobre todo, ya no solo de las empresas pequeñas y medianas, sino sobre la gran empresa, ¿no? Esta conocida aclamación de, es que ahora las multas son de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual del grupo empresarial, que dices, madre mía, como me metas aquí en un grupo empresarial internacional importante, pueden pegarte un palo, ¿no? Pues muy importante en la empresa y, por lo tanto, tenemos que tener un nivel de compliance muy importante. En efecto, como comentabas, los principales niveles son el leve, el grave y el muy grave. Y así lo recoge tanto el Reglamento General de Protección de Datos como la Ley Orgánica de Protección de Datos Española, la nueva, la del 5 de diciembre del año pasado, ¿vale? Del año anterior. En la cual se indica, pues, básicamente que tenemos un gap de multa, ¿no? Indicando que las leves no se van a tener en cuenta la cantidad concreta en esta nueva normativa. ¿Qué quiere decir? Pues que puede ser hasta 30.000 euros, 40.000 euros, un poco dependiendo de la gravedad, ¿no? Sí, que no son multas leves, precisamente. Claro. Hombre, siempre hay que tener en cuenta que la autoridad, en este caso, que en España va a ser la Agencia Española de Protección de Datos, va a tener muy en cuenta el tamaño de la empresa, el tipo de infracción, pero sobre todo va a tener en cuenta si ha hecho actos anteriores a la infracción para intentar paliar que esa infracción ocurriera. Eso es muy importante. Esto lo tienen muchísimo en cuenta. Y sobre todo van a tener en cuenta también qué actos has llevado a cabo después para evitar que vuelva a ocurrir. Que ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En el ex-ante y en el ex-post. Sí, donde entiendo que hay un proceso de inspección y donde hay un proceso de comunicación continuo con la agencia una vez abierto un expediente. Correcto, así es. De hecho, ahí englobaría la figura del DPO, del delegado de protección de datos, el Data Processing Officer en inglés, ¿vale? Entonces, este tipo de figura, el DPO, es el que hace de puente entre la Agencia Española de Protección de Datos y la empresa y es el que ayuda a que en caso de que haya habido cualquier tipo de irregularidad y se habrá un expediente, pues a solventarlo lo mejor posible. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado? Que es que literalmente estas sanciones de las que hablamos, la cuantía de las mismas se ha multiplicado por dos. Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD. O GDPR, o GDPR, depende de dónde vayas, lo llamarán de una forma u otra, ¿vale? Entonces, este miedo a una sanción muy grave, que vaya hasta 20 millones de euros por el 4% de la facturación global, es real, es real. Ya hemos visto a nivel europeo, pues, multas a Google, a Facebook, grandes empresas que utilizan una cantidad ingente de datos y son multas millonarias realmente, ¿no? Entonces, el problema está en que las empresas tienen miedo a ello. Entonces, no utilizan, vengo un poco a lo que venía a decir antes, ¿no? No utilizan las bases de datos. Oye, soy un proveedor, pero oye, no me pases datos personales, que yo no quiero ver tus datos personales porque no me vayan a multar. No, esto no es así. Siempre que se tenga un buen nivel de organización contractual y se tenga todo bien organizado, no tiene por qué haber ningún problema, ¿vale? De todas maneras, con respecto a las infracciones y a las sanciones, hay que tener en cuenta, es cierto, es cierto, que ha habido un incremento. De hecho, ha habido en 2019, con respecto a 2018, el año anterior, que todavía no tenemos datos de 2020, ha habido un incremento del 12% en las sanciones que ha habido por temas de protección de datos, datos por la Agencia Española de Protección de Datos. Incluso tenemos números dados por la propia Agencia Española de Protección de Datos que indican que ha habido 11.500 reclamaciones por protección de datos en 2019, lo cual es una barbaridad. Lo cual indica también que, bueno, ha sido tan oído, ¿no? Todos los usuarios que les han llegado un montón de e-mails al correo electrónico de necesitamos atraer tu consentimiento porque hemos entrado en la era del Reglamento General de Protección de Datos. Pues este trending, ¿no? Pues ha obligado a que, bueno, pues las empresas tengan que ponerse al día, pues porque los usuarios están más abecados y los usuarios conocen mejor sus derechos en materia de protección de datos. Y hay más usuarios que se van a la Agencia Española de Protección de Datos, pues a denunciar. Y entonces nos encontramos un entorno donde el usuario cada vez conoce mejor sus derechos y lo suyo es que exija que se cumplan adecuadamente, pero ¿se adecuan realmente las empresas a un entorno de una legalidad que ha avanzado mucho? A ver, esto es complicado. Si el nivel de adecuación a las empresas a la normativa desde que se implantó la normativa es ingente. Muchísimas empresas han adaptado. Nosotros tenemos un montón de clientes que se han adaptado y que siguen adaptándose a día de hoy porque cada día sale una cosa nueva. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo una empresa que se adaptó en mayo de 2018, en el momento en que salió la norma y que no volvió a tocar el tema. Le facilitaron una documentación, lo dejó ahí, ya lo he hecho y me he librado. Esto no es del todo así. ¿Por qué? Porque hay mucho nivel de baja adaptación debido a que ha habido una nueva ley, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que salió en diciembre de ese mismo año, 2018. Ha habido una serie de criterios establecidos en el seno de la Unión Europea, por el anterior grupo de trabajo del artículo 29, que era el encargado de establecer criterios sobre temas como el consentimiento o el interés legítimo, este tipo de bases de legitimación que hay para tratar los datos. Y, por tanto, esto significa que, al fin y al cabo, hay que estar actualizados. Hay que estar actualizados. Y, para estar actualizados, si tú me preguntaras ahora mismo, oye, José, todas las empresas que conoces tú, todas las empresas, digamos, importantes, ¿no? Grandes retailers o grandes e-commerce en España, ¿están adaptados y actualizados a día de hoy en materia de protección de datos? No, ni de lejos, ni de lejos. Hay mayores y menores niveles de adecuación, hay gente que está adecuada de hace tres meses, pero ha habido un nuevo criterio en materia de cookies en el seno de la Unión Europea la semana pasada y, por lo tanto, tienen que volver a actualizar un apunte de cookies porque la semana pasada hubo un cambio de criterio. Precisamente, la guía de cookies de la que habló algún compañero mío en otra entrevista contigo establecía criterios que no tenían nada que ver con lo que todos pensábamos que iba a ser en 2018 con la nueva ley. ¿Esto qué significa? Pues que, al fin y al cabo, tenemos que conseguir, ¿no? Entre todos, que de la misma forma que está ese miedo a la sanción pecuniaria para las empresas y esa concienciación social de todos los usuarios de cuáles son sus derechos en materia de protección de datos tiene que traducirse en que todas las empresas o poco a poco la mayoría de las empresas tengan un respeto a esta normativa y tengan una intención de ser compliance para tener una buena reputación corporativa y demostrar, pues, que, bueno, que ellos son una empresa seria y que tienen un buen nivel de adecuación de protección de datos. De hecho, cumplir adecuadamente protección de datos da buena imagen de cara al usuario y anima a comprar en ese e-commerce que hace un buen uso de nuestros datos. Y sobre el detalle de cookies que comentas, dejaré el enlace a la descripción de este mismo vídeo porque hablamos sobre el nuevo panel de control de cookies individualizado y personalizado para cada usuario, el cual me pareció una novedad bastante interesante y que hay que estar cumpliendo. Con lo cual, hemos tratado en este vídeo tanto temáticas de cómo es el tema de sanciones, cómo es la aplicación y cómo debemos implementar adecuadamente y el ese estado de normativa y de cumplimiento que tiene mucho que mejorar. Pues, muchísimas gracias, José, por responderme a estas preguntas y a todos los que estáis viendo este vídeo, si tenéis más cuestiones legales, tanto en los comentarios como contactando directamente a José por redes, dejaré su enlace para el contacto directo, podemos seguir la conversación y resolver vuestras dudas. Muchísimas gracias y te agradezco tu participación. Muchísimas gracias a ti, Emilio. Gracias. Un saludo. Un saludo.